¡Hola! ¡Muy buenas chicos! Aquí estamos en un capítulo nuevo de Dragon's Dogma. Os estáis preguntando, pero Falmung, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con la armadura que llevabas? Bueno, os explico, la hemos cambiado, hemos hecho un pequeño cambio. ¿Por qué? Os cuento, hemos estado trasteando con la armadura, fuera de cámara, he estado probando y tal. Pero la verdad es que el handicap tan gordo que nos provocaba, porque nos llegaba a meter un 15% más de daño en todos los tipos de magia, era demasiado para tragar, con tal de llevar una armadura chula. Así que bueno, lo que he hecho ha sido acercarme a Grand Soren y comprar la armadura normal, la de este punto del juego, la de pieles con el cuero y con esto, lo que venden ahora mismo en la tienda, lo normal. Y la hemos pillado. No la he mejorado, es que incluso mejorada, la armadura del principio del juego es mejor que esa. O sea, te da más protección y tal, y claro, se nos iba a hacer muy cuesta arriba el juego. Así que he decidido cambiarnos a la armadura normal de este momento de guerrero, ¿vale? Que es la que llevamos ahora mismo. Ok, la hacha la dejamos porque me gusta mucho. Y total, bueno, tampoco es que mejore muchísimo más la maza. Y el hacha mola un montón, así que vamos a ir con hacha. Y ahora, la siguiente misión que tenemos por hacer, que lo dejamos justo aquí, teníamos que acercarnos al pozo. En este momento, podíamos ver algo dentro, en teoría, que pasaba aquí dentro. Que no sé por qué no está pasando, pero en teoría tenía que pasar algo por aquí. Que vamos a ver si pasa o no pasa. Vale, vamos a ver si pasa o no pasa, porque creo que por aquí... ¡Mierda! No sé si habíamos matado a las serpientes, pero vamos a ver si las habíamos matado. Ya me han envenenado. Leche. Ah, mira, me han curado el veneno, mi querida amiguita. Creo que aquí había otra vez lagarticos. Creo recordar... Uy, los... Los murciélagos ahora es complicadísimo con el guerrero de matarlos. Ahí está, hemos completado la misión de los... De los murciélagos, eh. Vamos a ver, porque es que no me acuerdo. No. No, no, no se ha activado la misión que yo esperaba que se activara, ¿vale? Yo pensaba que se iba a activar, pero no se ha activado. Así que nada, nos volvemos para arriba. Será más adelante. La misión. Así que nos subimos. Nos subimos para arriba. Cada vez que entréis os va a decir lo del antolón misterioso ese. Pero como no podemos ir a Bitter Black todavía. No sé, pero como no podemos ir a Bitter Black todavía. No sé, pero como no podemos ir a Bitter Black todavía. No sé, pero no podemos ir a Bitter Black. No sé, pero no podemos ir a Bitter Black. No podemos ir a Bitter Black. No podemos ir a Bitter Black. Vale, esta es la misión que yo quería hacer antes. Que os dije, bueno, la habremos perdido porque le pegué un espadazo a este. Pues no, se ve que se ha activado más tarde, ¿vale? Así que lo vamos a hacer ahora. Vale, perfecto. Así que vamos a pillar esta misión y la vamos a hacer porque era un visitante sin invitación. Vale, era justo esta la que yo quería hacer. Vamos a hablar con este señor. Vale, este es uno y la otra está aquí en la tienda. Esta es la de la tienda. Vale, pues ahora vamos a hablar con el tabernero para activar la misión, ¿vale? No hay que matarlo, simplemente hay que capturarlo, ¿vale? Esta misión. La hemos hecho un poco más tarde de lo que toca. Y a lo mejor la del pozo que yo esperaba que se activara ahora no es activado por esto mismo, ¿vale? Vale, pues vamos a... Venga, vamos a pasar la noche. Uy, va, se me ha caído el este, perdón. Y por qué no se ha caído el este, perdón. Y por qué no se ha caído el este, perdón, ¿vale? Vamos allá. No me acuerdo por dónde estaba, ¿eh? Pero bueno. A ver... No, eso me marca la isla de Bitter Black. Bueno, no sé por dónde lo veíamos por primera vez. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Voy a ir por los tejados. Uy, vaya guarrazo. Ah, no. No me la he dado, no me la he dado. Vale, ¿dónde... ¿dónde debe estar? Mira, ahí te tengo. Te pillé. ¡Qué potra, chaval! ¡Hostia, tío! A la primera. Yo me acuerdo que la primera vez. Tardé la vida en cogerlo, ¿eh? Pues ya sabéis, os esperáis en la puerta de la tienda. Y en cuanto la abra, se enreda ahí abriéndole y le engancháis. Con el botón de agarrar, ¿eh? Para mí es el gatillo derecho. Lo más, el ratón que ha caído tiene una lengua. Él ha hablado de la compañía que mantiene. Los gafas bandidos que se estilan a ellos mismos el héroe y el héroe. Se han tomado un héroe fuerte en el centro de su casa. Parece que ellos eaten bien en los productos que empiezan a los mercantes que caminan las ruedas próximas. Si has causado la entrada hacia el centro, pregúrate a mantener cuidado por su héroe. No se oye nada otra vez, ¿eh? En teoría se tendría que oír algo, pero no. Vale, pues entonces nos vamos a ir a lo que teníamos previsto hacer. Igualmente vamos a bajar por la cueva. Porque nos es más rápido. Pero vamos a ir, no al bosque de la bruja. Sino a otro sitio. No me he puesto la linterna. Creo que la misión de las ratas ya la hemos hecho, pero igualmente las vamos a matar. Por si las moscas, ¿vale? Los murciélagos. Fuera murciélagos. Creo que había más por aquí. No, no, no. No había más. Fuera rata. Es que pegó unos... Unos leñazos. Hemos subido de rango. Cuando volvemos a Gran Soren, igual podemos... Aprender nuevas técnicas. Que me interesa la de poder correr. ¿Sabes? Vale, nos volvemos por aquí. A verás como se mojan. Siempre hacen lo mismo los cabezones. ¿Lo ves? Siempre hacen lo mismo, tío. Vamos a ir recogiendo todas las mierdas de por aquí. Que nunca está de más hacer esto. Tío, el de serpiente. Abrimos aquí. Vamos a saquear esto. Esto se va regenerando. Estas arañas estaban la otra vez que vine. Coge cosas, coge cosas. ¿Qué? ¿Algo que está haciendo ruiditos, tío? ¿No? Pues no. Pues no había nada haciendo ruiditos. Soy yo que estoy en paranoia totalmente. Vale, pues salimos por aquí. Salimos a donde yo quería ir ahora mismo. Vamos para allá. Que, en principio, tenemos que coger como si nos fuéramos para el bosque de la bruja. Pero todavía no vamos a ir. A ver, a Selene, eh. Todavía no vamos a ir. Golfs. Eso, tírame. Ahí está. Lo que pasa es que ya los lobos ahora me es dificilísimo cogerlos. Porque como no tengo... No tengo el sprint que los cogía con eso ya los lobos. Toma la mierda. Toma. 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 Tiene que haber un lobo por aquí. Uy. Que pego muy lento, tío. Ven aquí, cabrón. Pego lentísimo, tío. Muy difícil enganchar a los lobos con... Con Falmoon, eh. Ahora mismo, porque el guerrero pega súper lento, tío. Tiene que haber alguna forma de pegar más rápido. Vale, ahora vamos a volver por aquí. Tiene que haber... Tenemos una misión de matar bandidos, creo que es. Y nos vamos a encontrar unos cuantos por aquí. No quiero seguir corriendo para recuperar la estamina. Vale. Aquí tenemos unos bandidicos, la más de majos. Sin piedad. Sin piedad yo, cabrón. Toma. 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 ¿Dónde estás? Toma. Toma. ¡A la mierda! El bandido. ¿Ves? Ahora aguanto más. Me han dado un par de golpes y no me han reventado en nada, ¿sabes? Con esta armadura aguanto más y mira que es una armadura un poco zarrapastosa, pero... Toma. Toma. ¡A la mierda! Vamos a dar arma sagrada, ¿eh? Por si lo queríais saber, ya vamos a dar arma sagrada. Aquí hay una emboscada de uno. Toma. ¡No te vayas! ¡Oh, vaya leche, tío! Me ha pegado. Lo que pasa es que me hace un poco daño, ¿no? Ahora. Mira, es que le doy a... Lo bueno es que le da a todos. Uf, no habéis pillado de milagro, tío. Toma. Toma, leche. ¡Hala! Tenemos que matar a los que hay aquí también. ¡Fuera! ¡Fuera! Empezamos a tener bastante nivel también, ¿eh? Porque como estamos haciendo todas, todas las misiones, vais a daros cuenta que haciendo todas las misiones, sin ir a casco porro, el juego se convierte en un paseo realmente. Menos Bitter Black, ¿eh? Menos Bitter Black porque Bitter Black es la leche. Bitter Black es la leche en vinagre. Es bastante... ¿Dónde vas tú a pegarle ahí un flechazo a mi colegui? Ahora va a venir otro, pero vamos a dejar que venga, ¿eh? Queremos que venga él. Porque si no se nos junta con los... ¡Toma la mierda! Me han hecho bastante daño, ¿eh? Ahora mismo, no sé si lo habéis visto. Hemos subido de nivel, perfecto. Perfecto. Bueno, pues ahora, en lugar de ir para el bosque de la bruja, nos vamos a ir por aquí, a esa fortaleza. Queremos ir, ¿vale? Porque nos van a dar una misión bastante chula. Bueno, bastante chula. ¿Qué nos interesa hacer? Vamos. Y de paso completamos otra. ¿Vale? Así que nos vamos por aquí. Va a haber un montón de bandidos. Así que yo la vez que vine, la primera vez, me mataron. Así que por eso voy a hacer un guardado. A mí me costó pasar esta zona, pero también iba muy a cascoporro yo entonces. No era como ahora. Ahora voy con mucho más tiento. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo nos sale ahora. Uno fuera. 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 Vamos a ayudar a Morgana. Ayuda a Morgana, leche. Ya. Vale, lo tiene ahí atrapado. Perfecto. ¿Veis? Las habilidades. Tenéis que tener muy en cuenta que, lo que os dije, las habilidades de control de masas son cruciales. Nuestra peona va con muchas habilidades de control de masas. De hecho, solo tiene un ataque. Y el resto es curaciones, curación de estados alterados y control de masas. Control de masas a saco. Porque es importantísimo, tíos, el control de masas. Aquí hay dos más. Que a este le voy a pegar yo un hachazo en la cara. Uno fuera. Los rogues son peligrosísimos, eh. Hay que acabar con ellos. Fuera. Fuera. Aguanto muchísimo daño. Vale. Nos están curando. Perfecto. Fuera la mierda ya. Aquí nos vamos a curar un poquito. Vale. Perfecto. Ah, mira. Ahí queda uno. Un cabrón. El cabrón apunta mientras corre, eh. Quedate, graciao. Toma. Monedero. Vale, nos vamos a tomar. Que hemos pillado, hemos comprado. Remedios verdes para recuperarnos la salud. Vale. A Paula ya nos quedan. No, ya nos quedan. Sí. Paula, tómate los remedios. Cabezona. Eso tenía que poder dárselo yo. Sería un puntazo, ¿vale? Por podérselo dar yo estaría muy bien. Vale. Ahora vamos a entrar aquí. En principio no tienen que ser hostiles, eh. Si no lleváis el arma sacada no deberían ser hostiles. Aquí. Vamos a ver. Hola, amigo. Nos deja entrar. Y no nos dicen nada. En principio aquí nos dejan entrar. Y no son hostiles con nosotros, ¿vale? Vamos a hablar con el jefe. ¿Qué es este? Que nos da una misión, ¿vale? El casco mola un montón para Falmund este, eh. Así es. Así es. El celebrado Arrisen ha venido. ¿Te ves capaz de ser? Pero no tengo paciencia, Pop. Soy un hombre de sustancia, ¿viste? Tengo una política de hablar solo con gente que tiene su propia voluntad. Como individuos. Dejamos nuestras propias formas de testar la fuerza de la voluntad de un hermano aquí. Si tienes el cerebro para eso. No puede demostrar a un hombre de voluntad, sino sus actividades. Sus actividades traen una banda como yo juntos. Resulta. Si te salgas entre nosotros, ¿qué es decir que te harás lo que te has dicho? Tienes dos pasos antes de ti. La primera es la competición. Para el norte y el norte se encuentra una banda rival de fiestas. Vea que un poco de sus números se quedan a restar. El segundo es que nos recupera de un traidor. Hay uno que rompió su cita y dejó este lugar sin mi lugar. Lo encontré y vea que él salga las consecuencias. Hace tu decisión. No puedo creer. Hace uno de estos. Muy bien, hemos cogido la misión de este tipo. Os explico. Lo que vamos a hacer va a ser la de cazar al ladrón. ¿Vale? Porque no vamos a ir a matar a las ladgonas. Porque entonces perderíamos la posibilidad de hacer las misiones de las ladgonas. Por lo tanto sería menos experiencia y menos desarrollo de personaje. Así que lo... Uy mierda, llevo la linterna puesta de ni se sabe. Así que lo que vamos a hacer va a ser ir a pillar al ladrón este. Que casualmente es el ladrón que está en Karsadis que hemos capturado. ¿Vale? Así que... Luego, otra cosa. Tenéis que venir aquí porque ya de paso he querido venir aquí porque aquí vamos a coger el grimonio de esta misión. De un tomo problemático. Un tomo problemático está por aquí. Bueno, aquí. Aquí está el grimonio. ¿Vale? Que también lo vamos a coger ya para luego para entregarlo. Hay que subir arriba del todo el torreón. ¿Vale? Así que con paciencia. Tenemos que ir dando vueltas y ir subiendo para arriba. Tenemos que ir metiéndonos por aquí. Aquí hay un cofrecito. Ya que estamos lo pillamos. Máscara anónima. Estamos, la pillamos. Es una armadura. Que bueno, igual no está muy bien. Pero bueno, pues la pillamos. Uy, hemos salido por otro lado. No, por aquí no es. Es por aquí. Por aquí subimos. Que es tu cofre. Máscara de bandido. Pues nada, lo coges tú. Ala, pues para ti. Total, yo no me voy a quitar la tiara esta que llevo. Ahora seguimos subiendo. Hay que subir arriba del todo, del todo. ¿Vale? Por aquí. No, por aquí no. Por ahí. Por ahí debe ser. Ahí, ¿ves? Hay que saltar aquí. Tonka. Aquí está. Seguimos subiendo. Seguimos subiendo. Seguimos subiendo. Aquí no lo veo. El tomo. Está vale, che. El tomo. Ah, es que está ahí, tío. Vale. Hay que ponerse aquí. Hay que subirse aquí. Ahí está. Aquí está el tomo. Aquí está el tomo. Aquí tenemos el Grimonio de Salomet. Que es lo del tomo problemático. Ya tenemos otra misión hecha. Que cuando volvamos a... A Gran Soren la entregaremos. ¿Vale? Y además ganaremos la ayuda del tipo este para otra misión. Del tipo al que le damos el tomo para otra misión. Que también está muy bien. ¿Vale? Porque el tío es un aprendiz de mago. Que, claro, le damos el Grimonio. Se convierte en un mago de la hostia. ¿Vale? Ahora, nos volvemos. Para casita. Por aquí vamos a pegar un guarrazo que flipas. Vamos por aquí. A ver. Que me pierdo. Que me pierdo. Por aquí. Por aquí es. Siempre os lo digo. ¿Ves? Aquí ya me he dejado yo un cofre porque iba despistado. Perfume Repelessier. ¿Ves? Me ha hecho un ruidito. Como si hubiera conseguido algo importante. Pero, bueno, no recuerdo que fuera nada importante lo del perfume ese. Pero, bueno, lo tenemos. ¿Vale? Y ahora. Ahora, ahora, ahora. Nos vamos a ir por aquí. Y nos vamos a salir ya. Porque no hay nada más interesante aquí. O sea, yo me lo recorrí entero y no hay nada más interesante. A lo mejor algún cofre o cualquier chorrada. Pero si queréis recorreroslo y miradlo bien. Pues eso, lo miráis. Pero, en principio, no hay nada más interesante por aquí. Así que ahora. También me recorrí la parte esa de abajo. Me lo hice todo. Allí hay quimeras. Así que. Y con ojo. Porque por ahí ya hay quimeras. Y os rompen la boca. Por lo menos en el nivel que vamos nosotros ahora. Te engancho una quimera que te parte la crisma. ¿Vale? Así que nos volvemos por aquí. Por donde teníamos que ir. Ahora vamos al bosque de la bruja. ¿Vale? Que era donde íbamos a ir en un principio. Nos cansamos. Nos cansamos. Vamos a descansar un poquito. Vamos a ir despacio. Vamos a encontrar los lobos. Estos de por aquí. Unos lobitos muy majos. Por aquí. Los de aquí. Van a estar dando por culito. Hola, Wolves. Toma, Wolves. Ay, mierda. Adiós, Wolves. Piel de lobo. Piel de lobo. Son importantes las pieles de lobo para mejorar objetos. Sobre todo para los objetos de esta etapa del juego. Toma, lobo. Toma, leche. Es que va súper bien el ataque ese de embestida. Sobre todo para los enemigos rápidos. Porque los enganchas siempre. De esta forma es mucho más complicado. Ahora que da gusto pegar a todo el puto mundo con el guerrero. A la mierda el lobo. Hala. ¿He quedado otro lobo por aquí? Sí, aquí hay otro lobo. Vamos a ver, subió. Vamos a buscar el lobo este. Toma. Ya, leche de lobo. Otra piel de lobo. Para mí, para siempre. Y ahora nos volvemos al bosque de la bruja. Nos volvemos al bosque de la bruja. Porque tenemos que ir a ver a Selene por la misión del licor este. Que habíamos pillado, ¿vale? No sé si ya hemos pillado la misión de los jabalíes. De matar a los jabalíes. Que te van dando misión de matar a todo tipo de enemigo del juego. O sea, que no os extrañéis. Aquí me gusta llevar la linterna puesta porque este es el oscurito. Así que la vamos a poner. A ver, tenemos el mapa aquí, ¿no? Es que ahora ya es todo recto para llegar a su casica. ¿No? ¿Era aquí su casa? No me acuerdo aquí. Que no te la marca. Pero creo que era por aquí su casa. ¿Era por aquí? Ah, no. Aquí, vale. Sí, claro. Casa de la bruja. Seré idiota. Seré idiota. Vamos a seguir el caminico. Y llegamos a casa de Selene. Ya sin enredarnos porque lo habíamos hecho todo. Siempre que veréis liebres, matad las que tenemos una misión de liebre, ¿eh? De matar liebres. Y a los jabalís también. Que matad a todos los jabalís. A todos. No dejéis ni uno vivo. Todos los jabalís muertos. Vale, y ahora seguimos recto. Es que no me acuerdo si tenemos la misión ya, pero bueno. Una liebre menos. Otra liebre menos. Una zanahoria. Una zanahoria. Creo que ahora vienen los lobicos. Creo que alguien le ha dado un guarraplazo, ¿eh? Al lobo. Colmillo pequeño. Todo lo voy cogiendo yo, ¿eh? Ahí a casco porro. Vamos, ahora no sé si era este camino. Si era este camino. Es lo mismo, ¿eh? En realidad. Te lleva al mismo sitio el camino. Es que aquí hay más lobos. Es que aquí hay más lobos. Tú, aúlla. Que te voy a romper la boca yo con el hacha en la cara. Me encanta este hacha, ¿eh? ¿Esto qué es? Rayo de sol. Mira. Es una planta bastante difícil de encontrar, ¿eh? Los rayos de sol los voy a coger. Eran esas que nos pedían que eran difíciles de encontrar, ¿eh? Oye, pero ahora el camino es este. Ah, sí, sí, sí. Es este, es este. ¡Oy! ¿De dónde ha salido, amigo? Vale, fuera. ¿Dónde hay más lobos? ¡Fuera, lobo ya! ¡Leche! Morgana se pone ahí con sus cosas. ¡Fuera arañas! Con los no muertos ahí, chungo, ¿eh? La tía esta. Eres una chunga, Morgana. Sí, los cuervos sí que es complicadísimo. Luego nos darán una misión para matar cuervos. Pero es que es jodidísima la misión de matar cuervos. Oye, yo creo que me he equivocado de camino, ¿verdad? Yo aquí ahora he hecho un poco el mongel. Efectivamente, he hecho un poco el mongel. Y he dado toda la vuelta como un verdadero cammermonger. ¿Ves? He dado toda la vuelta como un tontico. Y el camino estaba por aquí. ¿Ves? He hecho el mongel y he dado toda la vuelta. Joder, ¿por qué siempre me dan, tío? Me han enlentecido. Mira, minerales. Ah, nos han regenerado. Desde la última vez que estuvimos los minerales. Vale, por aquí sí que vamos a la otra parte del bosque. Lleva un cofre, ¿no? Bueno, había setas. Aquí por la noche había fantasmas que la otra vez vinimos por la noche. Pero ahora mismo ya no es de noche. Y en principio... No debería... A ver... Espíritus. ¡La mierda al lobo! ¡Fuera, lobo! ¡Ay, mierda! ¡A la mierda! Y reparte esta, ¿eh? Vale, vámonos. Perfecto. Mira, ahí tenemos a Selene. Hola, Selene. A ti no te pegan los lobos, ¿verdad, Selene? Hola, Selene. Grann habló de esto. Dice no hablar con ti. Con las personas de fuera del bosque. Hierba de Gransys. ¿Herbs? Ah, estamos bebiendo ale. Muy bien. Aquí, estás bienvenido a estas. Licor de hierbas. Licor de hierbas. Esto era lo que veníamos a hacer con ella, ¿vale? Luego aquí detrás de la lápida había una cosa bastante interesante, pero no podemos pasar por ahí. Por ahí no se puede pasar y es un rollo. Pero es que es así, no se puede pasar. Así que nada, en principio, este trozo ya lo hemos hecho lo que veníamos a hacer. Así que ya nos podemos ir por aquí. A ver, que no se nos ha dejado nada aquí. Sí, mira, a la vez que vinimos nos dejamos aquí un cofre. Que mira, lo vamos a recoger ahora. Una tiara. Bueno. Ah, venga, la pillo. Luego ya la guardaré. Sí, total. Y por aquí nos podemos ir ya. Eh, minerales que no los vi de noche. Piedra hermosa. Piedra. Piedra. No ha sido muy productiva la beta de mineral, ¿eh? Vale, y ahora ya nos volvemos a Karsadis, Karsadis, a pillar al ladronzuelo y a decirle que se entregue a los bandidos. Que es básicamente parte de lo que había que hacer aquí. De misiones secundarias para el asunto. Ya os dije que lo haríamos todo, todo, todo. Y estamos en ello, ¿eh? O sea... Y lo vamos a hacer todo lo que podamos. Todo lo que se pueda, lo vamos a hacer. Vais a completar junto a mí el juego al 100%. ¿Hay un goblin? ¿Dónde hay un goblin? Vamos a poner el goblin. Ya, ya, pa' ti, ya. Toma ya. Ala. Ahí lo tenemos. Toma, goblin. Mola un montón como los paras de un hachazo, ¿eh? La liebre fuera. Que no sé cuántas liebres son las que tengo que matar, pero... Yo voy matando ahí a casco porro, liebres. Aquí no hay liebres. Y aquí sí. A la mierda a la liebre. Vale, pues vamos a entrar aquí ahora. ¡Epa! Mira, aquí está la misión... Esta es la misión que yo pensaba que se tendría que activar antes. Así que vamos para allá. Vamos a ayudar a este señor. ¿Qué ha pasado? Señorino. Esta era la misión que yo os decía que había que hacer antes, ¿eh? Que se nos tenía que activar, pero no se nos había activado. La liebre fuera para que se quedara en el para que se quedara en el camino, ¿eh? Eh, y con buenos razón. Empezó a disfrutar de un poco de duro de los espíritas aquí, adotar de los ojos, ¿eh? Pues claro que sí No hay uno de ellos vivo. El camino externo es convolutivo y peligroso. Vierta, querida, déjame protegerlo. Cuidado. Las bestias del pozo son débiles al hielo. Se oye agua corriendo desde el rato. Las ratas ya no están. Ahora vuelven a estar los lagartos, pero además hay un boss acompañándole. Así que hay que ir con mucho ojo. Morgana y Paula tienen la vida tocada. Vuelven a estar aquí los lagartos. Bueno, vamos, pensaba yo que estaban aquí los lagartos. Eso me parecía a mí, que estaban aquí los lagartos, pero... Siempre hace lo mismo, tío. Bueno, no sé si era aquí. Es que... Deberían estar los lagartos, ¿no? Mira, aquí hay una beta de mineral. Vamos a pillarla. Siempre es bueno pillar el mineral. Pues yo pensaba que estaban aquí los lagartos otra vez. Vamos a guardar por si acaso. Porque es un boss. ¿Boss o semi-boss? Ahora no me acuerdo. Pero debería salir por algún lado el lagarto, ¿no? ¿No? Coño, ¿y dónde es? Vamos, creo que es por aquí. Ahora que lo... Que lo pienso. Vaya, sí, sí, era por aquí. Sí. ¡Vamos! Uy, 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 uy. Que me matan, que me matan. Que es que estoy ahí en medio de la reyerta. Y me van a petar el ojete. Vamos a seguir pegándoles ahí a muerte. ¡La mierda! ¡Quiero ayuda! ¡La mierda! El lagarto. A ver, espera. Joder, es que esto es muy complicado, tío. Sin luz. En medio del combate, yo soy Falmun y yo me saco y me vuelvo a poner la linterna. Porque soy así de pro, chaval. ¿Qué os parece? Toma. Tienes la Liga. ¡La mierda! ¡En medio del combate! ¡Eso es como el respected! Aquí viene el boss Aquí viene el boss Este es el boss de verdad Este es el tochote Este es el toque Este es el toque Ahora vamos a ver si podemos encender la luz Que ahora Nivel de aceite por la mitad Vamos a guardarla Y a sacarla de nuevo Aquí tenemos cositas que nos han ido dejando Ah desaparecido gracias Cola de saurio Vale creo que esto era lo único que había que hacer aquí Pero vamos a romper los huevos Que se jodan los putos saurios Y se vayan a la mierda ya los saurios Se vayan a la mierda los saurios Y no vuelvan a salir ya más Porque se hacen muy pesados Esto era lo que había que hacer Realmente no había que matar al gran saurio Había que romper los huevos de los saurios cabrones Y aquí no podemos pasar Pero lleva una cueva al estéreo Vale ¿Y aquí qué hay? Aquí no hay nada Bueno tuchas no Si tuchas Tuchas y agüita Para apagarme la linterna Y para que lo veáis todo a oscuras Bueno por ahora ¿Y aquí qué hay? Ah tuchas Vale perfecto Perfecto Lo tenemos Terminado Esto era la misión que yo os decía Que había que hacer A ver A ver si saltamos por aquí Podemos volver Que le hemos terminado Claro es que depende Se activa o no se activa Es que Claro el orden a veces varía un poco Frente a lo que yo ya había jugado Pero bueno Más o menos se va activando a la vez Todo A la vez de como lo tenía yo en la cabeza Cuando vamos a hablar con el señor este Que nos lo ha dicho Ya hemos acabado el señor Muy bien Ya hemos subido de nivel Nos ando experiencia Y muy buen oro Perfecto Pues nos vamos para arriba Y ahora si vamos a buscar al ladronzuelo Del que os hablaba yo Pero no sin antes esta vez Ya si descansar en la taberna Ahora si si vamos a descansar en la taberna Vale Vale ahora nos tenían que ¿Ves? Se nos ha activado No No Todos son escoltas Vale Nada Muy bien Descansamos A ver si Pablo ha ido a ayudar a la gente Y nos trae cositas Pues no Parece que no he ido a ayudar a nadie Nadie quiere a Paula Así que nada Vale pues Nos vamos a buscar al ladronzuelo este A ver Tenemos que activar su misión Para verlo Ladrones sin honor Hay que estar por aquí El ladronzuelo Ves aquí lo tenemos Que de hecho es el que habíamos cazado Pues hay que volver a la fortaleza Muy bien Bien se vuelve para allá Perfecto Pues en principio Creo que Ahora mismo por aquí Las misiones ya están Y ahora En el siguiente capítulo Pues nos vamos a ir ya A hablar con el señor este Para Entregarle la misión De este tipo Vale Le hemos dicho El líder de los bandidos Este se vuelve No pero Si se vuelve Vale si se vuelve Se vuelve para allá Así que perfecto Se va a ir para allá Y se completará la misión Así que ahora lo siguiente Será ir Al sitio este De los ladrones Que es un rollo Porque tenemos que volver A hacernos el camino Pero bueno Tenemos que ir para allá A pillar la misión De paso Vamos a mirar aquí Donde los peones A ver si hay alguno Que se haya actualizado Que Que tengamos uno Que nos interese más Dalen ha subido un nivel Porque estaba en el 29 Creo Tenemos a Mitka Una maga nueva Tenemos a Marco De nivel 18 Vale pues esta vez Vamos a cambiar Y vamos a llevar A ver Marco Que tiene Starks Es un mago Y Mitka Aspecto Combate Sueño Aletargado Petrificado Fuego abierto Afinidad Inia Afinidad De rayo Analgésico Es que es lo mismo Que llevamos Con Con Paula O sea Es que no me compensa Llevarla No me compensa Nada Morgana También Morgana Es más débil Que ella Pero Morgana Tiene Bueno Más o menos Tampoco es que Esté muy allá Pero llevar Tres guerreros Es un poco Suicidio Nivel 18 Un Strider Besos Escarlata Sacro y disparo Dispara Tres flechas En cuña Si 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 Vamos a cambiar Vamos a llevar Esta maga Hasta que nos salga Un buen Strider Vamos a cambiar A Morgana Por Mika Vamos a darle Un objeto Para que se lleve Como agradecimiento Vamos a dar Una piedra Transportadora Para vosotros El aspecto Bueno No está Ay mierda No está mal El combate El combate El combate Tendría que mejorarlo Y la utilidad También Vale Comentarios Del aspecto Del peón Comentarios De la contribución Del peón Comentarios De las acciones Del peón Adiós a bien Las habilidades Necesita ayuda Con frecuencia Se lo marcamos Vale Que cada Cada rato Muere Perfecto Pues vámonos Ya con nuestra Nueva aliada Salimos de la falla Vale Y ahora Vamos a ir Volviendo Corriendo Corriendo A la fortaleza De los bandidos Vamos por aquí abajo Que es muchísimo Más rápido Vale Y vamos a volver A entregar La misión La misión Que acabamos de hacer Vamos allá Ya van a estar Las raticas Fuera Yo es que la voy matando Porque no estoy seguro De si tenemos Otra misión No lo miro O sea Soy así Como mola esto Haces ahí Unas escabechinas Con el hacha Que lo flipas Tío Ya va Ya va Que si es así De mongels Que os mojáis Todo el rato Tío A la mierda Todas las serpientes Piel de serpiente Pa todo el mundo Tiradme en Eso es Ahí está Ahí os he visto Agiles Vámonos de aquí Y nos vamos directos A la fortaleza De los bandidos Que ya lo tenemos Ahí De puta madre Habrán vuelto a salir Todos los enemigos Por aquí Ya Después de una sola noche Seguro que sí Vale Volvemos a Aquí Ahora nos marca Para ir a entregar La misión Así que nos vamos Para allá Carsadis Eso es donde está Lo de la isla De Bitter Black Bitter Black Este Que no podemos ir Hasta que no hayamos Acabado el juego No iremos A Bitter Black Iremos después de todo Si se caen muchos lobos Por la zona Y también me gustaría Pues Tener una forma De viaje Más rápido Lo que pasa Es que como no tengo Piedras transportadoras Pues me tengo que comer Todo el camino Todo el rato Ay mierda Siempre hago lo mismo Tío Llevo la linterna Malgastando aceite Vamos allá Toink 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 Vamos allá Si si Los enemigos No están Porque Se conservan Muertos Ahí No se si era Por ese bosque Que había Un dragón Me parece Metiéndonos Por ese bosque A lo hondo Creo que había Un dragón La mar de majo Un draco No creo que No es un dragón Creo que es un draco Pero vamos Que aquí los dragones No son bromas No es un dragón Del Skyrim Si aquí te rompen La boca Que flipan Los dragones Chaval Con el jefe Los bandidos Porque le hemos entregado A este Que me ha parecido La opción Más acertada Vamos allá Vamos a decir A este señor Que ya hemos hecho Sumisión Que nos cansamos Muy bien Señor Le hemos dicho Que vuelva Al chaval Eres un joven, un desastre en la tienda de fortaleza, pero ahora, después de conocerte a ti, se ha vuelto. Se hizo su decisión, demostró la fuerza de su voluntad. Yo pensaba que era solo útil para reaccionar a esa creación. Así que he decidido perdonar su transgresión por ahora. En el momento en la ejecución, has demostrado que tu voluntad ha surgido. En la vuelta, te ofrezco la libertad. Eres un igual entre nosotros ahora. La libertad de seguir tu propia voluntad donde te lleva. Es una cosa preciosa, de verdad. Aquí, trae esto cuando quieras pasar. Te veré que te has dado el transito libre. Muy bien, nos han dado la insignia de los mongólicos estos. La insignia de amistad de Maul, ¿vale? Sí. El Grimoire está aquí conmigo. Sin embargo, no tengo la mente de dejarlo. Ni siquiera tengo la voluntad de tu coro. Ahora, si hubiera algo que yo lo quería, el oro se falleció. Yo lo siguiente intentaría la ropa. ¿Dónde? ¿Tienes el metal, señor? Creo que una vez lo mate a este. Bueno, chicos. En principio, lo vamos a dejar aquí. Hemos hecho bastantes misiones secundarias. Habéis visto cómo seguir y ir consiguiendo todas las misiones. Con una ruta que hemos hecho bastante buena para ir haciéndolo todo de seguido. Y nada. Bueno, en principio lo dejamos aquí que ya me hace un buen ratito. Y nada, chicos. Lo de siempre. Ya sabéis. Si os ha gustado, si os ha entretenido, dale like y suscribiros. Gracias. Y'all ready for this?